Como ustedes ya saben, se acerca la Navidad. Qué bellos momentos en compañía de nuestras familias, nuestros amigos, etc. Me emociona mucho que ya venga Navidad porque para mí es la mejor etapa de todo el año. A mí personalmente no me gusta la Navidad, pero lo que más me gusta de la Navidad, o más bien lo único, es la cena. La comida es lo mejor. En Navidad a mí me gusta comer de todo. Sí, soy una tragona. Hoy van a tener que cocinar con algo muy especial que ustedes ya conocen. Pienes que va a haber a lo mejor como muchos condimentos, algo así. ¡Pollito! Destapan el producto y pollo. Entonces dije, va, esto es, ya es una señal, lo tengo que preparar. Recuerden que esta es una cena temática, sí, pero también tenemos que hacerle justicia al ingrediente principal que es el pollito, pues para que yo, pues, evitar disparates y formulaciones extrañas, bizarras y cosas que no vienen al caso. Me parece un reto bastante fácil, pero, pues, al mismo tiempo el pollo tiene su propia logística. Prepárenlo como quiera, pero yo necesito que esto tenga una connotación navideña muy marcada. Yo realmente me tengo que sentir que estoy en Navidad. Quedó súper claro lo que dije, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, contamos con ustedes, ¿eh? Pues yo creo que este reto estaba interesante. Cualquiera puede hacer el pollo, pero tiene que ser un guiso como más navideño, ¿no? La anatomía del pollo de verdad es muy fácil. Tienen la pechuga, la parte del centro tienen un huesito que es el esternón, y sobre el carcaje tienen que ir resbalando el cuchillo para sacar las dos piezas de pechuga. Si van a usar pierna y muslo, tienen aquí justo, y ahí si lo truenan, se separó ya el hueso, y sobre esa parte le meten el cuchillo. Me gusta cocinar con pollo, es una proteína fácil. Vamos a ver el tiempo. Bien, cocineros, van a tener que elegir una pieza. La que elijan tiene que ser con sabor a Navidad y a la altura de MasterChef. Cocinarlo con sabor a Navidad puede ser complicado para muchos. Tiempo para la cocinada será de una hora. Está excelente una hora, sin problema. Muchas de las personas que verán el capítulo de hoy tomarán estas ideas para la cena navideña en su casa, así que échenle todas las ganas. Hola, Urubiel, ¿cómo vas? Excelente, Chef. Platícame, ¿qué vas a hacer? Mi mamá siempre en Navidad hace esto, es un estofado de pollo. Lleva tomate asado, lleva canela, lleva un poquito de chile, lleva ciruela pasa. La idea me parece padre, pero debemos de conservar el sabor íntegro del pollo. ¿Por qué no coges una ollita más chiquita donde te quepa toda la verdura pero el pollo quede tapado para que el sabor del pollo no se pierda en tanta agua? Ese es el primer error. Gracias. Está muy bien que venga el Chef Betty porque tenía yo una olla muy grande y que el pollo quede afuera, entonces cambio la olla de volada. Isabel, ¿con qué amarga Navidad me vas a sorprender el día de hoy? No, nada, voy a hacer una corona. ¿Qué es eso? Una corona navideña, ¿sí? Una corona navideña. Yo pensé que una corona fúnebre. No, 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 navideña, estamos hablando de Navidad. Le voy a poner sus adornos, sus esferitas. No me digas que los chicheros son las esferitas. No, no, son las esferitas. Ay, qué ternura. Algunos así. Adriana. Chef. ¿Cómo vas? Pues, creo que bien. Aquí huele a Navidad bien, ¿eh? ¿Qué tenemos acá? Este es el hígado de pollo que cociré aquí con laurel, cebolla y lo quiero hacer una panacota. Ya tengo aquí, le puse crema para batir, leche, un poco de sal, ya tengo mi grenetina hidratada aquí. Ajá. Entonces, lo voy a hacer en estos moldecitos como para que me cuaje rápido. Adriana, la verdad, se rifa, o sea, de repente va a ser una panacota de hongos y no sé qué cosa le puse ahí. Esa es una guarnición. ¿Y cuál es la parte fuerte? Ok, mi pollo, saqué la pechuga, lo voy a rellenar de queso de cabra con arándanos que voy a cocinar con un poco de cebollito. Ajá. Lo voy a rellenar y le quiero poner por fuera una costra de avellanas y pistaches. ¿Lo vas a cocer cómo? Lo voy a hacer a la plancha, nada más que se selle y lo quiero meter al horno que se termine de cocer ahí. ¿Al queso de cabra le vas a poner algún tipo de crema o algo así? No, lo piensaba dejar solo. Ok, sí, ver lo que te voy a decir. Ten cuidado porque el queso de cabra realmente no es un queso que tenga mucho cuerpo. Entonces, cuando entre en cocción, eso se te va a salir y no vas a tener ningún tipo de relleno. Ok. A ver, Atilana. Estoy muy segura de que mi plato me va a subir a bancor. ¿Este ejercicio se llama? Es el pollito de mi abuela. A ver, ¿y qué tiene? Este, el pollo hice un picadillo y deshuecé sin despegar pierna y muslo. Sí. Quité todo el hueso, rellené el interior con el picadillo que lleva almendra, uva espasa y nuez. Me gustaba más en el recalentado. ¿Y no el recalentado? No. Está muy aceitoso, agrado, que podemos ver. Sí. Una cantidad de aceite aquí nociva para la salud física y mental de la población mexicana. Pero eso es lo más rico del recalentado, la grasa. No. Paso. Paso. Gracias. En el momento en el que yo emplato, la salsa todavía tenía integrada la grasa. Se escurrió. Yo no había visto mi plato así. Creo que es la primera vez que te he probado algo que no va. La primera vez. ¿Sabes por qué sabe tan rico el recalentado? ¿Por qué? Por las bacterias. ¿Por las bacterias? Sí, así es. Cada día que va pasando, las bacterias van haciendo o enriqueciendo muchos de los sabores que nosotros tenemos. Por eso es tan rico el recalentado. No es por la grasa. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Sí. Gracias. No me decaigo, pero sí me da mucha pena porque yo sí creí que mi platillo valía la pena. Vamos a ti, vamos. Me siento mal en ese momento, pero yo sé que me voy a recuperar. Soldado Esquivel, por favor, su plato en frente. Vamos, 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 vamos. Yo me siento un poco sacada de onda por mi emplatado. Diana, platícame, ¿qué tenemos acá? Es un pollo en estofado, pollo borracho, como se hace de donde yo vengo. Y pues es lo que hoy les vengo a presentar. Es la cena que comúnmente se hace allá de donde yo vengo. Yo vengo de un pueblecito muy humilde que se llama Ricardo Flores Magón. Se come el pollo en estofado, pollo en barbacoa, así como lo hice el pollo borracho. Yo creo que el primer mensaje de Navidad es precisamente el compartir la mesa, no importa los ingredientes que tengamos, ¿no? Bien logrado. Muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Quieres compartir conmigo cuál es tu momento? Dime, 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 por favor. Mi papá. ¿Qué pasa, amor? Pues mi papá no está. ¿Para, para? Y hace tres años que él se fue, pero para mí ya no son las Navidades. Yo ya no prefiero festejarla. Mi padre era el alma de la Navidad y yo siento que sin él ya no sabe igual. Siempre habrá motivos para festejar. ¿Sabes por qué? Porque los papás nunca se van, se quedan aquí. Entonces yo te invito que esta Navidad sí lo celebres por él, por tu familia y por los recuerdos que quedan vivos en tu corazón. Muchas gracias, chico. Por favor. Sí, estoy bien. Muchas gracias. Ya reflexionando un poco, yo pienso que tal vez a mi papá no le gustaría verme tan amargada en estas fechas, ¿no? Yo pasé por ahí y estuve platicando contigo y estuvimos revisando ahí procedimientos y esto. ¿Me hiciste caso con lo que te dije del jerez? Sí. Sí. Ah, excelente. Está ahí el jerez presente en el arroz. Usted lo va a sentir. Ajá. Tiene todo el sabor a la vísera y al jerez que pedí. Está perfecto. Esa es la técnica. No agarra las aceitunas así, el frasco de los aceitantes ahí, eso está mal. Claro, sí. Tienes que picarlo finamente y presentarlo de otra manera. El sabor está espectacular. Muchas gracias, chef. Gracias. A sus órdenes. Guau, o sea, pues sí me salió como siempre. A mí me chulean mucho ese platillo siempre, siempre. Soldado Esquivel, a celebrar navidades, a recordar a los que ya no están pero que siguen vivos en mi corazón. Gracias, chef. Un abrazo. Gracias. Con permiso. Osvaldo, adelante, por favor. Mis compañeros son muy fuertes, estoy consciente de eso, pero en cuanto a mi plato estoy seguro y espero me sirva para subir al balcón. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, chef. ¿Cómo se llama? Navidad Campirana. Navidad Campirana. Así es. Muy bien. En este, bueno, en este platillo me inspiré en lo que hacía, bueno, hace mi familia. En las navidades a este pollo le llaman pollo a la campesina y como el reto era aprovechar al máximo los componentes del pollo, pues quise agregar la pierna dentro del pollo a la campesina, la pechuga en la ensalada, el huevo en la mayonesa e integré las vísceras en el arroz. El sabor de la salsa está rico, está bien elaborado el arroz. Sinceramente, yo esta guarnición no va a... ¿No lo hubiera agregado? No, no te aporta nada. Entonces, hay muchas cosas que pueden demeritar. Ya tienes aquí arroz y aquí le estás metiendo papa. No vale la pena. Y ahí, pollo y pollo. Usemos al pollo como lo más, lo principal de tu plato y ya está. Ok, chico. Pero el sabor está muy rico, ¿eh? Gracias. Las observaciones que me dan son buenas. Las tomaré en cuenta para la próxima que realice este platillo. ¿Calificamos nada más este? Sí, me hace el favor. Bueno, me dejé llevar por... Por el entusiasmo navireño. Sí. Y por el hecho de querer involucrar como todas las partes del pollo. Entonces, yo creo que, bueno, ustedes siempre nos han dicho, no menos es más. Tu salsa es muy, muy buena. Esta idea de la fruta, las pasitas, la salsa de tomate, tu arroz integral, tus dentros de pollo, muy bien logrado, Osvaldo. Muchísimas gracias. Gracias. Al parecer, sí les agradó el sabor y pues eso es lo más importante. Gracias, Osvaldo. A ustedes, con permiso. Señores, serían tan amables de pasar a tomar decisiones. Con muchísimo gusto. Le diveremos, sí. Con muchísimo gusto. Gracias. Yo creo que me voy a reto de eliminación. Hay buenos platos. No da lo que vengan. Tenemos personajes que están como alterados por el tema de la Navidad y creen que tienen que hacer los mismos platos que en su casa. No están entendiendo que es un concurso. Eso. Por otro lado, tenemos unos, por lo menos, dos platos espectaculares. Otro muy, muy bueno. Y el resto, pues, así normal, X, ¿no? La mayoría de los platos no saben a Navidad. Hay uno muy feo. No, no. Y lo que yo estoy viendo aquí, mi resumen, es muy sencillo. Esta es una triste y decepcionante Navidad donde toda la familia está callada junto a la mesa esperando a que llegue la muerte. Ay, no, chef. Bueno, tal vez no tanto. No, usted exageró. Es correcto. Pues ya sabemos quién son los tres, ¿no? Sí. Me gustaría que subiera el rubiel. Bien, cocineros, elegimos tres platos. Estos tres platos son los que se quedan fuera del reto de eliminación. A mí me gustaría que subiera el rubiel, Rolando y Soldado. El mejor plato es de... Es tuyo, Adriana. Felicidades. Es que te hiciste. Definitivamente mi compañera Adriana tiene un plato precioso, muy de niña, muy bonito. Es lo que a mí me ha faltado un poco, esos emplatados artísticos. El siguiente participante que queremos que suba al balcón es... Eres tú, Soldado Esquivel. Muchas gracias. Subo al balcón, estoy bien. Es otro capítulo más y pues a dar todo lo que viene, ¿no? A darle con todo. Gracias. No me parece justo que la soldada haya subido al balcón porque su plato no estaba estéticamente bien, quizás de sabor sí, pero de estética no estaba. Y la última persona que se va para arriba se llama... Osvaldo. Vaya sorpresa la que me acabo de llevar. Me voy al balcón. Yo en algún momento pensé que posiblemente podría llegar a subir Rolando. Gracias, con permiso. Me gusta que Osvaldo se vaya al balcón conmigo. La verdad, no me gustaría que él se fuera. Es una de las personas que no quisiera que se fuera. Suscríbete al canal de MasterChef y mira todo el contenido exclusivo. ¡Hazlo ya!